Bueno, ya a esta hora te cuento que empezó a venir muchísima más gente que cuando comenzó a las 14 horas, porque bueno, como les decía, el tiempo acompaña y la verdad que muchos chicos y jóvenes, este paseo familiar en el Provincia Emergente que va a estar hoy y que finaliza mañana, así que todavía pueden venir a recorrer y participar de las distintas actividades y talleres que hay aquí en el Estadio Único Ciudad de la Plata. Yo, bueno, buscando y recorriendo cosas para poder contarles, un túnel, así se llama, un túnel hecho con botellas de plástico y en realidad cuando salís, acá te encontrarás con los chicos que tratan principalmente de explicarte la importancia del reciclado. Por eso vamos a hablar con Francisco. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Francisco, contanos un poco la idea de este túnel de botellas para después, cuando la gente sale, vos le preguntás qué le pareció y ahí le explicás el consumo y el no reciclado. Bueno, justo esta semana fue la Semana del Medio Ambiente y el día de ayer fue el Día de los Océanos y lo único que queríamos lograr es buscar una conciencia y generar un impacto en las personas que se acercaban acá a través de este túnel. El túnel está hecho principalmente de material 100% reciclable. Son botellas que es PET, talleres de leche y demás cuestiones, que son de uso diario de una familia, no es que recibe industrial, que se puede reciclar del 100%. Lamentablemente, en nuestro país solamente el 10% se termina reciclando por falta de conciencia social o políticas gubernamentales y lo que nosotros queremos es mostrar ese impacto. Justo salió en estos días que se estima que para el 2050 en el océano va a haber más plástico vertido que peces, lo cual es impactante. Acá el túnel, que es un túnel que no tiene más de 6 metros, equivale a lo que consumen 500 familias en un día en la ciudad de La Plata. Es decir, 320 túneles se consumen por día en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires 7.000 y 20.000 en Argentina. Esa es nuestra idea. Un número más que importante y preocupante al mismo tiempo. No, claramente preocupante y es la idea de generar esa preocupación en la gente para que empiece a tomar conciencia. Las cuestiones ecológicas tienen tres tipos de cuestiones a llevar adelante. Primero hay que reducir el uso, la bolsita del súper, hay que dejarla, no sé, los recipientes de un solo uso cuando uno va a comprar comida, puede llevar su táper, cuando compra café, su recipiente. Eso es clave, empezar a dejar de utilizar. Otra cuestión es empezar a reusar cosas, las botellas que se puedan rellenarlas con los productos que vienen, el agua, utilizar su propio cantimplora. Y bueno, nuestro producto, lo que nosotros hacemos es con determinados materiales que no se pueden reciclar por cuestiones químicas, como son, por ejemplo, la bolsa de alimentos para perros, gatos, alimentos balanceados, lona de publicidad, que es lona Fron o lona Mesh, que se usa para eventos como este, que no se pueden reciclar por la composición química y que duran entre 500 y 1.000 años antes de descomponerse. Nosotros rehacemos, lo reutilizamos y hacemos productos. Hacemos bolsas, mochilas, punta de sala de surf, punta de skate, bolsas para el super, adelantales, sería nuestro impacto ecológico. Y además, nosotros lo hacemos en barrios vulnerables de la Ciudad de La Plata. Nosotros ayer está en Melchor Romero, en un barrio que se llama Los Coquitos, y además trabajamos con la unidad carcelaria 33 de mujeres, estamos avanzando con la unidad carcelaria 1, que es la de Olmos. Nuestra idea, nosotros somos empresa, no fundación, no ONG, o sea, sin fines de lucro, es generar cultura del trabajo, más allá de generar esta cultura de la ecología. Francisco, es muy bueno esto que vos te estás contando, porque además de generar trabajo, tratar de generar conciencia para provocar un cambio verdadero, después, ¿qué hacen con los productos? ¿Los venden? Sí, nosotros, bueno, acá no estamos vendiendo porque seramos conscientes, pero sí, nosotros a través de las redes sociales, nosotros somos, la empresa se llama Suagili, y vendemos este tipo de productos. Los productos, la gran ventaja que tienen, más allá de esta que te comenté, son productos de alta resistencia, porque los materiales con los que están hechos están preparados para alta resistencia, son totalmente impermeables, son resistentes al tiempo, resistentes al polvo, y tienen la ventaja de que son modelos únicos, dado que está hecha con mezcla de lonas, mezcla de diseños. Y bueno, generalmente innovamos en diseño, de hecho, para este evento hicimos un diseño en particular, que es una cartera ahí, que mezcla morral, mochila, que tiene una serie de compartimentos, y que la verdad que está buena, la gente le va gustando. Y después a los que vienen acá, les pedimos que se quieran unir a nuestras redes a través de Instagram, saquen una foto y nos compartan, hacemos sorteos diarios, de algunos bolsos, mochilas, necesarios, para que, bueno, para que tengan... Aparte los diseños están buenos, la verdad que son lindos productos, y son fuertes, que eso también es importante. Francisco, ¿por qué crees que hoy, va, desde hace... Históricamente no hay una conciencia de reciclado, tiene que ver con faltas de políticas de Estado, con educación, ¿con qué crees? Y claramente, y que es a través de la educación, el principal punto para llevar adelante estas políticas. Nosotros realizamos talleres en escuelas, explicando la importancia de llevar adelante esto. De hecho, este evento, como vos bien decías, se ha hecho más para jóvenes, y es nuestra idea, nuestro público al que queremos llegar, que ellos entiendan la necesidad para que decían ellos lo que tengan que transmitir a sus padres, a sus abuelos, esta necesidad de mínimo empezar a separar los residuos, tomar conciencia en la separación de residuos, del no uso de la bolsa del mercado, y son ellos los que van a empezar a crecer. Más allá de que las políticas gubernamentales tienen que acompañar a esto, para poder llevarlo adelante, y que pueda ser viable a nivel sociedad. Eso es importante porque quizás es una cuestión de generaciones también. Los chicos hoy, cuando ves que estás tirando un papel, son ellos los que al papá lo he visto acá afuera, que le dicen que junte el papel. No, pero eso es lo que estamos diciendo, cuando vengo y agarro a una persona que me haga más grande, me dice, no, sí, mi hijo es el que me dice, me reta, ¿por qué no hago? Y eso está bueno, porque por lo menos vemos, o sea, mi generación y la generación anteriores están haciendo las cosas muy mal y están dejando para las próximas generaciones las cosas un desastre. Por suerte, las nuevas generaciones ven con el chip de, che, bueno, no, pará, separálo, tirálo en el tacho de basura. Antes era Recomún, que alguien venía, comía un chicle, lo tiraba, una taba de cigarrillo, lo tiraba al piso. Ahora por lo menos está esa cuestión. Bueno, yo creo que nosotros estamos muy lejos de Capital Federal, en lo que se realiza, muy lejos de otros países, en el cual más del 30, 40% de los productos se reciclan. Pero yo creo que de a poco, y generando conciencia social, nosotros somos un mínimo aporte porque debiera ser el Estado el que lleva adelante. Pero bueno, yo creo que nuestro grano aporta y genera un poco de conciencia social para poder lograr esto. Sí, claro que sí. Así que, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marce, así escuchamos a Francisco. La verdad que también está circulando bastante gente. Eso está bueno porque ingresan por el túnel, como yo te contaba, hecho de todo de botellas, que es lo que se consume en un día, en una casa. Eso que nos explicaba y que nos hacía y campié Francisco. Así que está buenísima la iniciativa porque aparte hacen distintos talleres donde se aprovecha y lo reciclado. Esto que, bueno, es una política histórica, pero que realmente no se puede llevar a cabo completamente simplemente con las bolsas de ir a hacer más andados. Esa es una política que se ha tratado de implementar y que todavía cuesta ir cambiando el chip en la cabeza. Tal cual. Bueno, y los pibes que nos van dando el reto correspondiente para tener mayor conciencia. Con lo cual, evidentemente, las próximas generaciones serán mucho mejores que las nuestras respecto a este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Eso yo lo veo. Me parece que los más jóvenes y los más chiquitos principalmente son los que tienen esa iniciativa y esa educación ya incorporada de no tirar ningún papel al piso. Por lo menos que eso ya es un paso más que importante. Tal cual. Bueno, Vero, como siempre un gusto escucharte aquí en El Provincial. Te quedás un ratito para los oyentes de la radio. Me quedo, me quedo. Así que, bueno, que la pases lindo y te diviertas. Un besito grande. Un beso, Marco. Hasta luego.